Hola queridos, Framalos saluda, estamos viendo Fox Toma 1 en Buenos Aires, en Martínez, acá donde se graba utilísima satelital, como pueden ver, acá tenemos todo el estudio, ahora les voy a mostrar la parte de arriba y les voy a mostrar la dirección para que ustedes puedan indagar, puedan curiosear por ahí, acá tenemos la puerta, acá está refleja el auto de Google, ok, sigamos, toda esta parte de Fox Toma 1, ok, todos estos estudios, y acá tenemos, este dice, estudio Cuyo, ok, y la calle donde están los estudios, donde estuvieron los estudios de utilísima satelital, como pueden ver, es esta dirección, Cuyo 1601 a 1899, Martínez, entre La Paz y Cuyo, pueden ver, entre Ríos esta parte, La Paz de esta, y esta que se llama Cuyo, bueno amigos, eso fue el estudio Fox Toma 1, donde se emitía utilísima satelital, estamos viendo Artear, Lima 1261, estos son los estudios de Artear, el 13, donde se emite el 13, donde se emite TN, pueden ver, esto es, donde se emite, este es el show, donde se emite a todo o nada, pueden ver que ahí arriba, están los estudios de TN, pueden ver, acá se ve mejor, y vamos a tapar la cara de Tirelli, la cara de, no, las de guapas no, las de guapas nos taparon, faltan dos tapar, genios, y nada, tampoco los taparon, ok, vamos a ir, para que vean la parte de arriba, nos vamos acá, acá tenemos Lima 1261, seguimos derecho, y acá estamos llegando, como pueden ver, ahí están, está la infraestructura de Artear, vista desde Google Strip Book, miren todas las parabólicas que tiene DirecTV, que es la que redireccionan toda la señal, hacia el interior, y hacia el 13 internacional, estas son todas las vistas que tenemos, y allá es como se ven, todos los reflejos de los monitores, y todo, de TN, y acá donde a veces se pone, Mauro Saldívar, el informe meteorológico, ok, vamos a ver que dice acá, a ver, acá tenemos otras parabólicas, esas parabólicas es de DirecTV, ahí hay otras más chiquitas, ok, y esto es Artear, vista desde Google Strip View, ahí está, estamos viendo Telefe a través de Google Strip Book, acá tenemos los estudios en Pagón 2444, como pueden ver, ahí está el logo de Telefe, esta es la entrada, me acuerdo que yo había venido hace muchísimo tiempo acá, y era tan imponente, y había tantas guardias de seguridad que no me animé a entrar, pero pasé por la puerta solamente, esta es la calle, Pagón 2444, los estudios de Telefe, sigamos viendo, llega hasta ahí nomás, y acá hay un edificio, estos son los estudios en Pagón 2444 de Telefe, estamos viendo Canal 7 de la Televisión Pública a través de Google Strip Book, como podemos ver, acá se ve todo la televisión pública, acá están los estudios, Avenida Figueroa que corta, y esta parte, a ver esta parte nos deja, no, no se puede ver mucho Canal 7, a ver esta parte de acá, que raro Google Strip View, no se puede llegar a ver, estamos viendo C5N a través de Google Strip View, este es el edificio principal de C5N, como pueden ver, una empresa de Grupo Índalo, como pueden ver está actualizado, ok, y acá tenemos la guardia de seguridad, la gente que pasa, los taxis, el auto New Beetle, no se de quien será, y acá tenemos toda la infraestructura de C5N, como pueden ver, este es el edificio, y esto es todo, lo que se puede ver del canal, como pueden ver acá tenemos M1, tenemos más cámaras de seguridad, todo, como tienen todas las productoras, ok, y le voy a vender a ser la entrada del canal, que está abierto justamente, y acá yo terminé y empiezan las casas, ok, acá tenemos, todo lo de C5N, acá tenemos un móvil supuestamente, que es de la compañía, acá tenemos la entrada, a ver, esta es la entrada que tenemos, de C5N, y eso es todo gente, espero que te haya gustado este video, si te gustó esta clase de videos de mostrar locaciones de canales de televisión y puntos de interés de Argentina, a través de Google Street View, te recomiendo que le des un like a este video, compartilo en tus redes sociales, suscríbete o dejá tu comentario, para poder saber si te gusta esta clase de videos, así sigo aportando, cosas que todavía nadie subió, de canales de televisión a través de Google Street View, una razón grande, me podés encontrar en franmas.com Chau! 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 ¡Suscríbete!